Un saludito para todos los campesinos de mi bella Colombia Y a parrandear con sabor, que llegó el paisacantor, Miguel Efez Yo soy el paisacantor, un berraco cafetero Pero este año estoy peor, y ya empeñé hasta el sombrero Hombre como era de bueno, trabajar el cafetal Pero ya como el ternero, mamá no voy a quedar Hoy es más fácil amigo, que usted me preste la moza Y ellos sembraron un cultivo, y me quedé alguna cosa Como ve los campesinos, me decía ayer don mucho Ahora si hemos perdido, el carne y varios puchos Con la crisis cafetera, yo no sé qué voy a hacer Quiero regalar mi suegra, y dando hasta mi mujer Papi, otra vez nos dio la roya, y estamos llenos de broja No, estamos mal llevados, tu tío fue en una peluca Pero arreúlele, mija, que maluco también es bueno Y al palo ya le dio roya, y se me llenó de broca Pa' más que dar en la olla, se me goterió la soca También sembró otros cultivos, pa' no déjame quebrar Pero estoy bien aburrido, por ahí si me duele mal mal Se me ha chuchurro el banano, el plátano está palmao Y ya resultó un gusano, comiéndose en el cacao Como ve los campesinos, me decía ayer don mucho Ahora si hemos perdido, el carne y varios puchos Con la crisis cafetera, yo no sé qué voy a hacer Quiero regalar mi suegra, y dando hasta mi mujer Amor, si me enterró la bichuela Y el pimentón también, mija, pero tampoco sirvió Mi mugre sembró la huerta, y da tristeza contar Hombre, con esta pobreza, ¿con qué íbamos a abonar? Al colmo llegó la plaga, y le tumbó los melones Y a chiquito la papaya, le seco hasta los limones Pa' completar me fui al paro, y de rato a protestar Que no hagas caso me zamparo, me acabaron de bregar Como ve los campesinos, me decía ayer don mucho Ahora si hemos perdido, el carne y varios puchos Con la crisis cafetera, yo no sé qué voy a hacer Quiero regalar mi suegra, y dando hasta mi mujer Quiero regalar mi suegra, y de rato a protestar